¡Cruce el puente! Estos son 21 plantones de Mango Kent El estredo recién colocado A la una ya se le debe comer a las tilapias ahora temprano Estos son los tomates Carlos, entró 4 horas de agua al reservorio, está lleno Está lleno ahora, ¿no? Sí, aumentó más Todo esto está con tomate ahorita Media hectárea Toda la parte de arriba del canal está con melón Y esta parte es sandía En esta parte de acá vamos a poner ahora los plantones de Mango Todo esto está sembrado de tomate ahorita Todo esto está al pie del tambo Este lado de acá también ya está sembrado Este lado de acá también ya está sembrado Este es el almacenado de tomate Y allá también está el almacenado de tomate Ahí ha entrado más agua a la laguna Está mucho más grande No no número 2 del cuadro del ciclo Estos son los melones que están plantados, tienen tres semanas ya. La Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los San Juanes, Todo esto es sandía. Todo esto es sandía. Ese es el melón que está más avanzado. Ya está deshiervado y desinfectado. Esta es la sandía que tiene menos tiempo. Ya está deshiervado y deshiervado. Este es el terreno que se está preparando para el mango. Los huecos son de 40 por 40, con separación de 8 metros cada uno. Ya está deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado y deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado y deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado y deshiervado y deshiervado. Ya está deshiervado y deshiervado y deshiervado y deshiervado. Ya está 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 deshiervado y deshiervado y deshiervado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!